Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos pedazos de noticias. La primera es muy buena noticia, pero es que la segunda es brutal. Empezamos con la primera. Como ya sabemos, ayer por la tarde, el crack canterano Ansu Fati ha vuelto a los entrenamientos después de superar su última lesión. El chaval se siente bien, ya no tiene molestias y ya está antenando perfectamente con sus compañeros del Barça. No va a jugar en el próximo partido del domingo de liga que tenemos contra el Sevilla, pero se espera que contra el Frankfurt el jueves en la Europa League pueda disputar sus primeros minutos después de su lesión. Sin lugar a dudas, es una grandísima noticia para todos los culés de todo el mundo. La recuperación de Ansu Fati nos va a venir como anillo al dedo para seguir luchando por esta liga y sobre todo para ganar la Europa League. Ahora vamos con la segunda. Es una brutal noticia. Es un auténtico bombazo de última hora. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Wolves inglés, actual club de Trincao y de Adama Trauré va a aceptar el trueque Trincao por Adama. La misma fuente afirma que el club inglés ya ve con buenos ojos el trueque y sin dinero de por medio. Trincao seguiría en el Wolves inglés y Adama Trauré firmaría por el Barcelona para las siguientes cuatro temporadas. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia que Adama pueda seguir nuestro querido Barcelona y más sabiendo que en verano vamos a tener a otro pedazo de extremo como es el internacional brasileño Rafinha. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!